El conjunto Escarlata viajó al municipio de Envigado y saltará esta tarde el terreno de juego del Polideportivo Sur con la responsabilidad y la presión de llevarse los tres puntos para la caza. El onceno dirigido por el profesor Eduardo Lara viene en descenso y ha sido superado ampliamente en los dos últimos compromisos que ha jugado frente al equipo Alianza Petrolera. Muchos cambios en el plantel que presentará el profesor Eduardo Lara en el primer partido de la finalísima Postobón. La posible alineación es la siguiente. En el arco Andrés Felipe Mosquera. En el cuarteto defensivo tendrá Andrés Felipe Mosquera guardía por la derecha y a Cristian Camilo Mafla por la izquierda. Por el centro irán Luciano Espina y Yamit Cuesta. En la zona de volante Johnny Rivera y Leibin Balanta por los costados. En tanto que Nicolás Esquenone y Noe Romero irán por el centro. Javier Calle será el enlace mientras que Julián Lalinde irá en punta. Hernando Buitrago de Bogotá será el encargado de arbitrar los primeros 90 minutos de la gran final. El partido de vuelta se jugará el próximo sábado a las 3 y 15 en el Coloso Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.